bienvenido a este nuevo vídeo cuando tú te pones a crear una nota muchas veces quieres tener la tabla de contenidos es decir me refiero a que al momento de trabajar si tenemos aquí nuestro título luego el nombre lo que deseamos es que aquí en la parte superior tengamos las referencias a lo que estamos trabajando por ejemplo en este caso hago la referencia a este luego tengo que poner el hashtag para indicarle hacia qué es lo que quiero referenciar y luego de aquí recién indicar que este es el título no para que quede al final de esta manera y al ingresar me muestre dónde nos encontramos ya hemos visto en el canal algunas maneras de hacerlo en este vídeo te voy a explicar cómo hacerlo esto de forma automática sin mucho esfuerzo así que sin más comenzamos para eso nos dirigimos a settings o control coma o command coma y nos venimos a community plugins y posteriormente a browse y aquí vamos a escribir insta talk es un plugin que recientemente ha sido desarrollado como puedes ver tiene apenas 76 instalaciones la última actualización es así un día en el momento que estoy grabando claro con la versión 5.0.5 lo que hacemos es dar en enable ya lo tenemos activo y luego nos dirigimos a opciones donde tendremos las distintas formas de trabajar lo que tenemos aquí es el formato si va a ser por número o va a ser por las líneas por los dash por los guiones va a depender como lo quieras manejar el tipo de inundación si hasta qué nivel se va a tener en este caso tenemos 46 niveles el tiempo de de refres de de refresque va a tener en milisegundos y por último caracteres que se van a excluir dentro de las cabeceras cobras aquí inicialmente tengo la parte del título lo tengo aquí en código fuente y acá está de forma directa esto es la forma tradicional de crear una tabla de contenido y como verás aquí tenemos 12 y luego acá podemos crear un tercer nivel y lo que vamos a hacer uso con el plugin es la siguiente manera ponemos tres bactics y seguidamente escribimos insta toc y como viste de forma automática ya nos ha actualizado vamos a cambiar en vez de tabla vamos a poner tabla de contenido la información aquí vamos a agregar un cuarto nivel y verás que de forma automática se nos va a ir actualizando por ejemplo si en vez de título cambiamos por otro valor de forma automática está igual se va a actualizar vamos a hacer un pequeño cambio en vez de dash vamos a poner número y como verás acá están los distintos niveles 12 para que nosotros podamos acceder es muy parecido a la forma que tú te creas o manejas específicamente en obsidian con los offline que es estos online pero dentro de tu misma nota dime qué te ha parecido este plugin lo vas a utilizar o tú eres preferible o tú prefieres utilizar los off links que es lo que tenemos en este en este lado para poder mover dentro de la nota o prefieres trabajar y hacerlo dentro de tu de tu de tu cabecera en específico si te ha gustado este vídeo dale un me gusta compártelo suscríbete si no lo estás ya que estamos viniendo todo el mes de diciembre con una nueva serie de vídeos de obsidian desde cero actualizando el contenido que ya teníamos previamente y además recordarte que todos estos plugins van a ser utilizados en esta nueva serie puesto que los plugins no han cambiado si quieres ver más contenido nos vemos en un próximo vídeo adiós un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.